Cumia, cumia, cumia Cumia, cumia, cumia Cumia, cumia, cumia Cumia, cumia Oye, Paul Parme, solo me queda tu retrato El hilo panelito blanco Qué riso de tus abellos 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 Zapata, Zapata Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Tú eres parte de mi vida Tú ya nazareno, y tú ya nazareno Tú ya nazareno Y tú ya nazareno Muevelo, muevelo, muevelo En la cadera, en la cadera Anda Chiltepin presente Oye, Tino Gómez ¿Esto te gusta? ¡Gubia, gubia! ¡Gubia, gubia! ¡Gubia, gubia! ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Gubia, gubia! ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Gubia, gubia! ¡Gubia! Y martillazo en el aro Y sombrero, y sombrero, te la tocamos, ahora, chungón. Oye, jumbia. Oye, oye. La zurda. Oye, jumbia. Y saque mi notito pero juro, a mi carito, ese es el tema modelo. Desde el fe de andar conmigo donde quiera voy con mi cabra. Es un querido mi compañero, ese carrito de mi vida, yo nunca he tenido quejas. Cuando consigo una guija, me la llevo hasta la venta. Cuando consigo una chica, me la llevo hasta la zapata cumbia. ¡Ah! Pero el aniversario de Bertin y su rondeza. ¡Claro que sí! ¡La churpi, la churpi! ¡Oh, vick! Y no hay ahí. ¡Ay, acá! ¡Señorita, la orden la llevo! ¡Ay, no, gracias! Estoy esperando al viejo del sombrerón. ¿Dónde está el viejo del sombrerón? Anda ya con Bertin, vea. ¡Ah, ya lo vi! 1, 2, 3 El viejo del sombrerón Y ese viejo sí está buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo trae condena ¡Chiquita! ¡Paparata! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo, compañer! ¡Dale! ¡Paparata! ¡Paparata! ¡Chiquita! ¡Paparata! 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 El que quiera azar, andeare que se meta a la cumbia a pulsar Pero tiene que tocar Cumbia, 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 cumbia Gia, gia Dame teclado Anda atravesao. Atravesao Oye Larry Y el piquirazara tiene que se meta a la juguera a bailar Pero tiene que trabajar Y te meto la pierna y la vuelvo a sacar Y saco la pierna y la vuelvo a meter Y me meto la pierna y la vuelvo a sacar Y saco la pierna y la vuelvo a meter Me metí, saca, saca... Se apunta a la gorda, se apunta a la flaca, se apunta a la negra, se apunta a la flaca. Se apunta a la negra, también a la blaca. Me metí, saca... Me metí, saca... Corta y metí. No se canse, no se canse Sigue bailando, sígueme bailando Sigue bailando, sígueme bailando Con la palma p'arriba Dale, y date una vuelta sexy Una vuelta, una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta piccachonta Una vuelta piccachonta Una vuelta piccachonta Una vuelta piccachonta Oye, oye Siguela bailando bonito En la voz de mi compadre Cáscara Dale sabor, dice Música Ay, al sonar los amores, que mi negra es amada Y al sonar en la cancha, va a brindar a mis amores Que la negra es soledad, la que goza mi cumbia Y esa negra será muy agregada, no suponiera color Por eso le digo, vete mi negra, vamos acá No suponiera color, como se enudea, como se mueve soledad No suponiera color, acá en Pantá, viene gozando soledad No suponiera color, como lo menea, como lo mueve soledad No suponiera color, palestino Música Por eso le digo, vete mi negra, vamos acá No suponiera color, como se enudea, como lo mueve soledad No suponiera color, acá en Pantá, viene gozando soledad No suponiera color, como se menea, como se mueve soledad No suponiera color, no suponiera color No suponiera color, no suponiera color No suponiera color, dale sabor Muevera, 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 muevera ¿Y dónde andan las señoritas? Arriba las señoritas Señorita, 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 señorita Con las de mis ruteras Mijeras en mi pueblo, vale que chisme Arriba las alebrestadas Y eso le gusta, al fresa, oye fresa Muevelo, 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 muevelo ¡Vamos! ¡Y nos vemos! ¡Gracias el coro!